Quien no conoce su historia, está condenado a repetirla. ¡Vale! Muchachos, ¿qué les parece si jugamos un partidito? ¡Ya hay patrón, pero te equipo! Hola chicos, estoy listo para el partidito. ¡Ese cochino cómo se rasca! ¡No mira esa chiva! ¡No mira esa chiva en la cara! ¡Mire ese hermano! ¡Mire ese hermano, por favor! ¡Vale, papu! Patrón, ¿por qué se están riendo? ¿Qué pasa? Ellos están riendo, digamos porque nos tienen miedo, señor. Nos tienen miedo, están asustados. ¡Pues claro, pues! ¡Ele patrón, empezamos! Muy bien, hijo, empezamos el partidito, señor. Hola, van a ver cómo es que se juega. Les voy a enseñar a jugar a estos pelados que les falta mucho todavía. Yo he estado awhile. ¡No lo hago ya! ¡jen de verdad! ¡estoy mirar! Dale, dale! ¡Ya! ¡No te da, no te da! ¡Ahhh! ¡JAMÉ! ¡A má ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!